Cuando conocemos sobre nuestras raíces hebreas y vemos cómo el Eterno ha cumplido sus promesas sobre su pueblo Israel, nos preguntamos qué ha pasado con las 10 de las 12 tribus que fueron esparcidas por todo el mundo. En esta serie documental vamos a conocer algunas historias de personajes y familias de origen israelí que aportaron desarrollo, cultura y empleo a los lugares donde fueron. Soy el Moshe y los invito a que nos acompañen en este recorrido. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Berechit. Génesis, capítulo 12, verso 3. Cuando se habla de las narraciones bíblicas y todo eso, entonces hay un componente importante que realmente me atrapaba el hilo que era la leyenda, texto legendario. Antropológicamente una leyenda es una narración que pone a actuar personajes reales en sitios reales pero que realizan, desarrollan actividades que uno no puede comprobar si son reales o no. Iniciamos nuestro recorrido en el municipio de Palmira, ubicado en el departamento del Valle del Cauca, en el país de Colombia. Ya que vamos a conectar algunas historias, la primera es sobre la vida de Jorge Ricardo Isaacs Ferrer, el cual fue un novelista, escritor, poeta y político colombiano de orígenes judíos, y un lugar muy reconocido por su novela, María, llamado Hacienda el Paraíso. Es que entonces el profesor nos comentó en la clase de la lectura, que el profesor Sábogal nos comentó que eso había sido verdad, eso fue verdad, no digo, eso existió de verdad, María, sí, me fui yo con esa inquietud, salíamos ya la jornada de la tarde, las cinco de la tarde, en fin, y entonces le pregunté a mi mamá eso, pues que el profesor la comentó, dijo, sí, eso fue verdad, y María asistió y todo, y ahí me quedó a mí, como dice, la espinita, y comencé, entonces como, se me quedó ahí, con la curiosidad, la curiosidad de niño, entonces desde joven, luego adolescente, comencé a coleccionar todos los recortes de prensa que salían, especialmente del occidente, del país, cuando hablaban de Jorge Isaacs, y yo recortaba eso, y yo tenía una maleta, y yo estaba amontonando y eso, pues fue indispensable recurrir a la consulta de documentos de la época, claro, tratar de descubrir nuevos datos históricos, teniendo en cuenta las fuentes archivísticas que he mencionado, los manuscritos de la época, la parte etnográfica, que esa se desarrolló en el corregimiento de Santa Elena, en el Cerrito, alrededor de la leyenda, que ese es, digamos, como el eje de la historia sobre la tumba de María, cómo llega a esta comunidad desde el siglo XIX a concebir la existencia real de María y la presencia de su tumba, y es uno de los fenómenos más curiosos en el Valle del Cauca. El análisis arqueológico del cementerio con relación, y las relaciones espaciales de todas esas sepulturas históricas, culturales, con la tumba de María como tal, esa era como la línea de la investigación para poder tratar de explicar el desarrollo de la leyenda local en el Valle del Cauca. Pero entonces la consulta de los documentos de archivo que se hicieron básicamente, se hizo básicamente en el Archivo General de la Nación, acá en Bogotá, en los archivos parroquiales de Palmira, del Cerrito, también en la Catedral San Pedro de Cali, tratando de buscar información genealógica de hechos que comprometieran directa o indirectamente a lo que la novela nos estaba mostrando. Existiendo ya, como dije, la sospecha del alcance autobiográfico de la obra, como ya lo han señalado otros autores desde hace mucho tiempo, cuando uno puede reconocer en Efraín la personificación literaria del mismo Jorge Isaacs, por varios detalles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, les cuento, la casa tiene 208 años. La mandó a construir un señor de Buga llamado Vítor Cabal, ha tenido tres restauraciones. La primera restauración para el gobierno departamental la compró y la declaró lo que es un india, un monumento nacional. Les voy a invitar a mirar y a recordar la novela. A los cuartos, el primer hijo que nació fue Efraín, por eso ustedes observan el nombre del cuarto de él. Aquí, a posento, cuarto especial, vamos a entrar a recordar, esta era la cama de él. Recordemos la cama de Efraín allí, jóvenes. Ustedes la miran, la cama un estilo colonial, la estructura. Efraín se enamora de María en su adolescencia, los padres lo internaron. ¿Cómo les parece que con este adorno, el docel, era para dorar la cama en el día, en la noche colgaban tornillos. Ahí está la maleta, como la pueden observar. Ellos viajaban del campo, se iban a la ciudad, ¿sí? Recuerden que iban al barrio Peñón de Cali. Ustedes van al barrio Peñón de Cali, a donde está la casa de Veraneo, aunque no es un museo. Jóvenes, vamos a recordar que Efraín en las vacaciones, él salía de cacería, por eso la piel de tigrillo, la escopeta acá. Y a María, también, ustedes van a poder observarle la rosa, que este es el ejemplar de ella, el lenguaje. Ella le hablaba a su novio, Efraín, y aquí, ella le compartía las mejores rosas, mire, el emblema querido del amor. Entre todos esos datos históricos, estuvo aquel, pues, soportado en un documento, aquel que respalda, de mucha manera, lo que dice Efraín en cuanto a la aparición de María en la casa de la sierra, en su entorno familiar. Y es que en el último viaje, dice Efraín, el personaje de la novela, que hizo su padre, en el último viaje que hizo mi padre de las Antillas, comerciante, como hemos dicho, que era padre de Isaacs, él puede decir el último viaje, significa que hubo otros viajes antes, ¿no? En el último que hizo. En esa consulta en el Acción General de la Nación, se encontró uno de los documentos que respaldan esa afirmación, donde aparece Jorge Enrique Isaacs, gestionando ante el gobierno, el pago de unos derechos de aduanas, ¿no? En derechos de importación, ante las autoridades. Y él, viajando a Jamaica, Jamaica, y retornando por el río Atrato, presentando su documentación en Quibdó, en Nobita. En aquella época había un camino que remontaba a la cordillera occidental, desde Nobita, de Quibdó, Nobita, las poblaciones del Chocó, en el San Juan, remontaba a la cordillera occidental y salía a Cartago, ¿no? Que en unos mapas recientes que he visto, una derivación en un área específica que venía a salir de camino a Roldanillo. También les cuento que el papá de Franklin, don Jorge Enrique, era dueño de 12.500 hectáreas, que es la mitad del Valle del Cauca. Si ustedes se ubican en la ciudad del Paraíso, al frente está todo lo que es el Valle del Cauca, 12.500 hectáreas. Dentro de las 12.500 hectáreas, don Jorge Enrique tenía un trapiche. Por razón social, debía de colocarle un nombre. En honor a su esposa, le colocó Manuela. Hoy en día se conoce el ingenio Manuelita con ese nombre. Tiene lugar, pues, el matrimonio entre Manuela Ferrer Escarpeta y Jorge Enrique Izaaz, en español, porque ya, Enrique Izaaz, en el año de 1828. O sea, ese matrimonio. Claro, pero él ya había solicitado, digamos, previamente, sí, seguramente, la Carta de Nacionalidad Colombiana. Que esa, hasta 1830, la autorizó el libertador Simón Bolívar. Se le otorgó Carta de Nacionalidad Colombiana, pero entonces viene el asunto. Previo cumplimiento de ciertos requisitos, sí. Entre esos requisitos es convertirse al catolicismo. Porque María era judía. Don Jorge Enrique y don Salomón eran hermanos y eran judíos. Doña Sara también era judía. La única que era española era doña Manuela, la madre del escritor. El padre de doña Manuela le dice que para poderse casar con don Jorge Enrique debe convertirse en la religión católica. Por eso aquí ya había una familia católica. La investigación que hice histórica, como una tesis de la Antropología de la Universidad Nacional, a partir del año 1995, implicó hallar una serie de documentos inéditos hasta ese momento que reforzaban la tesis autobiográfica de la novela. Porque hay muchas cosas, las novelas son tomadas de la realidad. En medio de una trama romántica, novelesca. Jorge Isaac es sin duda un personaje fascinante en la historia del país. Y esa fascinación no proviene únicamente de ser un gran novelista, que es su faceta más reconocida. Él tiene un papel histórico muy importante durante la segunda mitad del siglo XIX. Ese papel histórico comienza cuando él, siendo estudiante, debe participar en la represión que se hace a los sectores populares que apoyaron la dictadura de José María Melo en 1854. Él va a formar parte de la columna Torres. Y eso nos dice que Jorge Isaac es un personaje políticamente proveniente de sectores conservadores del país, dado que su familia es una familia de terratenientes, esclavistas y mineros. Esta actitud se va a mantener cuando él va a participar en sus primeros escaseos políticos, digamos, a comienzos de la década del 60, cuando va a llegar a la Cámara como representante del Partido Conservador. Mi parte en la investigación, sobre todo, se focaliza en las mujeres de la familia, las mujeres de la familia Conto Ferrer. Hay un documento muy hermoso que es un diario escrito por la niña menor de la familia Conto Ferrer, que se llama Juanita. Juanita empieza a escribir sus memorias cuando tiene ocho años, cuando su familia se viene de Quibdó hacia Cali, en una especie de persecución política que le están haciendo a su papá, ni come desconto, de tendencias liberales. Y eso va a influir mucho en la familia, esas tendencias liberales, porque por eso es que le van a quemar la casa, en Quibdó varias veces, va a tener atentados, y su familia decide venirse a Cali. En Cali, Juanita Conto, con sus hermanas Mariana y María Manuela, empiezan a vivir cerca y a hacer una vida familiar cercana a su familia Núñez y otros Ferrer que están viviendo en Cali. Allí están, la familia de Jorge Isaac en Cali viviendo. Y en ese contexto, los demás se unen estas dos familias nuevamente como núcleo familiar. cuando me acerco al diario de Juanita Conto, ella cuenta la muerte de su hermana María Manuela, María Manuela Conto Ferrer. Y esa María Manuela Conto Ferrer resulta siendo en mi investigación María, la mujer inspiradora, la mujer que fue uno de los amores más preciosos que tuvo Jorge Isaac. María Manuela Conto Ferrer conocen o se reencuentra más bien con su primo Jorge Isaac Ferrer en Bogotá. Los dos se encuentran estudiando en Bogotá cuando ella, cuando María Manuela tiene nueve años y Jorge Isaac tiene once años. y allí hay una cosa muy bonita en un poema de Jorge Isaac que se llama El primer beso. El primer beso es un poema en el que él con su narrativa nos dice con quién se dio ese primer beso y fue con su prima María Manuela. Y resulta que si tú haces un seguimiento al poemario de Jorge Isaac pues vamos a encontrar a Manuela a María Manuela por todo lado. Eres amor prohibido, la prima y sobre todo la prima de otra de origen familiar con otra tendencia política. Ahí es donde viene la política a meterse en el amor. Porque María Manuela y su familia y su papá son muy liberales mientras que los de acá de Cali son de tendencias conservadoras. El oratorio de la casa era un lugar muy especial. La familia Isaac por ser judía y al llegar a adquirir estas tierras debió de cambiarse la religión católica. Por esa razón en la casa hay un oratorio y en todas las habitaciones de la casa en gran parte de la casa podrán observar muchas imágenes religiosas. Esto le servía a la familia para demostrarle a la sociedad que verdaderamente si había una conversión espiritual en ellos. Dentro del oratorio hay unas piezas muy especiales. Hay una muy importante que es una pintura de José y María tomados de la mano. Ellos están tomados de la mano representando el matrimonio. Bueno, realmente esta es una de las partes de la historia de Jorge Isaac y de la Hacienda de la María que me llama muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque independiente de su cambio religioso o de lo que haya pasado en su historia ver cómo conservaron ciertos elementos entre ellos lo que es la mitbech. Esto es una mitbech donde digamos que el personaje de Efraín venía y hacía su tevilá o su purificación ritual. La tevilá significa purificación por agua o inmersión y es una mitzvah mandato que el bendito le ha dado a su pueblo Israel en la Torah aunque algunas corrientes religiosas lo denominaron como bautismo o bautizo para pertenecer a su creencia religiosa como tal. Han abordado igual como ya dije de muchos puntos de vista muchos intereses políticos también de la guerra medio ambiente pero entonces digamos la valoración social que se ha hecho ella por parte de distintos autores para algunos Isaac es que esa novela es porque está mal de plata hasta la familia que era una crisis económica con el remato de los bienes que muere el padre de Jorge Isaac el escritor no hay que confundir a Jorge el nombre completo del escritor Jorge Ricardo Isaacs y su padre Jorge Enrique Isaacs en español porque pues era oriundo de Jamaica Jorge Enrique Isaacs padre de Jorge Ricardo Isaacs autor de la novela María llegó al chocó procedente de Jamaica dedicándose a actividades mineras era hijo de Enrique Isaacs y Sara Adolfus el libertador Simón Bolívar le concedió carta de naturaleza en Colombia en 1827 liquidó su negocio minero y marchó a Cartagena de donde regresó a Quibdó a poner un negocio de mercancías con un capital de más de 30 mil pesos luego de contraer matrimonio con doña Manuela Scarpeta Ferrer un incendio que ocurrido poco después llevó a que su capital desapareciera y a que se trasladara a Cali donde instaló sus negocios de comercio en esta ciudad compró una casa el 29 de julio de 1833 y desplegó una inmensa actividad política que lo llevó a que en 1837 fuera nombrado gobernador de la provincia de Buenaventura y posteriormente jefe del cantón de Cali en Palmira también intervino en política y fue nombrado miembro del cabildo de la ciudad y más tarde jefe político del cantón como la mayoría de comerciantes y empresarios del siglo pasado don Jorge desarrolló una serie de actividades combinadas aparte de sus negocios rurales y de su actividad política aparece como uno de los principales impulsores de la construcción del camino de Buenaventura obra en la cual los caucanos habían puesto todas sus esperanzas de redención económica así el 26 de julio de 1856 se excusa por su inasistencia al cabildo de Palmira llegó a la ciudad una compañía de ingenieros que han venido con el exclusivo objeto de reconocer y escoger la vía más fácil para la apertura del camino de Buenaventura a Cali y habiendo recibido órdenes del señor director de hacer correrías al mismo tiempo en distintos puntos de la provincia de Buenaventura y está interesado como todo granadino en una obra para nosotros grandiosa abandoné mis negocios tan luego como juzgué necesarios mis servicios al señor director haciendo con él y compañeros varias correrías en distintos puntos de la provincia de Buenaventura y últimamente me comprometí a pasar a este cantón con igual objeto y después de haber verificado regreso mañana para Cali para reconocer la vía de Cimarronas cuya dirección se toma desde la hacienda de Mulaló estos señores desconocen el idioma castellano y ya podrán suponer los útiles servicios que les puedo prestar por las razones expuestas se verá que son legales mis excusas para algunos como esa familia entro en una que dicen que por deudas del padre en fin es un tema intenso fallece Jorge Enrique Isaac el padre en 1861 luego la madre de Isaacs en 1864 estándola en Bogotá una de las cosas que de pronto le llegan diría yo que impactan en su ser es en no haber podido asistir a los funerales de sus padres estaba ausente cuando muere el padre en Cali en 1861 sepultado ahí en lo que ya después fue el cementerio central pero Isaacs está en la guerra civil estaba en el norte por el manizales en Caldas y cuando fallece la madre de Isaacs Manuela Ferrer Escarpeta de 1864 le está en Bogotá en una obra que él publica después como un ensayo poético de 1868 si mal no estoy la luna en la velada él tiene él expresa un lamento pues permanente por no haber podido asistir no 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 haber podido estar en los funerales de la se entiende eso de la madre a ese ese detalle entonces había que habían rematado los bienes de ellos en Palmira precisamente remate de esos bienes en 1864 por deudas que dejó el padre al fallecer y entonces la familia pues tuvo la iniciativa de poner a Jorge Isaacs el escritor a administrar esos bienes pero era muy malo para eso él realmente era un hombre de letras del ambiente de la poesía en fin entonces ahí no no hubo nada que hacer todos esos bienes incluido Manuelita que ahora pues la industria pues Manuelita sobre la familia Deder y su fundador Santiago Deder el remate a través del remate es adquirido por esa familia de otros bienes de gente que de la élite caleña que en un principio fue muy importante para algo que diría ahora y que no se me olvide eran casi como parte de esa hermandad de esa élite a la cual perteneció también la familia Isaacs ya todos los borreros y bueno el carvajal y todas las familias que participan en el remate de esos bienes incluso en en Pío Rengifo el padrino de Jorge Isaacs también participa de ese de esos remates y es algo que a Isaacs le golpeó bastante hasta el punto que que él se va del Cauca del antiguo Cauca pues que no existía el Valle del Cauca solamente existía a partir de 1910 que era Chocó Valle, Cauca y Nariño ya el antiguo Cauca el Chocó y entonces quizás termina yéndose de Cali en contradicción con todas estas personas hasta el punto que cambia de partido político siendo conservador como hijo de Hacendados ya se termina o incorporó a las filas del partido liberal cuando se va de aquí del Valle él dice adiós Cali tan famosa tierra donde yo nací que para uno ser es madre y madre hasta para mí sin embargo ya en Bogotá su relación con su primo César Conto su afiliación en la logia masónica estrella del Tequendama y su cercanía a sectores políticos liberales lo llevan a dar el sal y a participar en el partido liberal por lo tanto entre el 67 y el 70 lo vamos a ver como es el tránsito del conservatismo tradicionalista al liberalismo en su ala más radical entender entenderla a Jorge Isaac no solo como el autor de María entenderlo como una persona como un hombre que siente y que sus sentimientos son llevados a las letras que en esas letras no solo es una propuesta romántica no que este libro que este gran libro tiene toda la vigencia actual no solo por la narrativa bonita la narrativa romántica del momento que fue BUN sino porque nos muestra que tras del gran personaje está un hombre de carne y hueso que siente que ama y que se vio en un contexto de presión política en un matrimonio que se vio en un contexto de presión política observador cuando en realidad él era de misión liberal entonces para seguir a su padre para dar gusto a su padre para dar gusto a su familia fue conservador en su momento fue soldado en su momento batalló y fue a batalla por el partido conservador pero en otro momento cuando ya él dice en sus cargos ya sé que no puedo seguir siendo lo que fui pero en la novela dice Isadas no como aquellos que esperan el postre aliento del hermano para caer sobre su viuda y sus huérfanos seguro si claro es una entonces eso a que refiere con eso a todo eso que acaba mencionando a familias que participaron en ese remate y se dice hay unos autores que profundizan en ese detalle de esos negocios y todo y se dice que incluso llegaron a pedirle a exigirle a la misma madre Isada Manuela Ferrer Descarpeta el pago de lo que habían de que ellos habían consumido en esa hacienda durante el laxo en el que se dio ese trámite de remate su papel histórico entonces va a ser importante cuando hace el tránsito hacia el radicalismo liberal y en esto tiene que ver el personaje que acaba de mencionar que es César Conto Ferrer su primo su primo hermano también en caucano como él del Chocó por supuesto se dice que Jorge Isaac también tiene un bien en Chocón una discusión que no se ha resuelto es al lado de César Conto que él va a hacer su vida política va a ser representante de la cámara durante dos o tres periodos luego él al finalizar su periodo en la cámara va a ser cónsul en Chile a partir del desempeño de cónsul en Chile de cónsul colombiano él va a establecer relación con algún empresario chileno que va a invertir con él en algunas propiedades agropecuarias que van a ser un fracaso ese fracaso económico va a ser utilizado por los conservadores para denigrar de él y denigrar de su familia porque no pudo pagar algunas deudas él había administrado las propiedades de su familia de su padre muy mal administradas al punto de que sus propiedades fueron rematadas y la fortuna de la familia se vino al piso pero que lo atacaran políticamente los conservadores a los cuales él y su familia había pertenecido van a radicalizar más sus posiciones políticas por lo tanto entre el 73 y el 75 va a apoyar a su primo César Conto para que sea presidente del estado soberano del Cauca César Conto va a ganar las elecciones en 1875 va a desarrollar un gran proyecto liberal un gran gobierno liberal pero ese gobierno liberal va a tener un gran contradictor el partido conservador porque el partido conservador unido a la iglesia católica se va a oponer a un proyecto radical de educación pública y laica que decía que había que educar a la gente para el servicio de ellos mismos para que pudieran valerse por ellos mismos y valiéndose por ellos mismos sirvieran al desarrollo económico del país por lo tanto iba a irrigar bienestar a la sociedad como un todo esa fue una propuesta de educación que desde mi parecer ha sido la mejor propuesta educativa que se había experimentado en Colombia que se frustró porque después hacia 1896 en una etapa muy regeneradora de Colombia regeneradora se decía porque se pretendía regenerar a la sociedad que venía en un proceso de generación en la medida en que se está haciendo una educación laica profesionalizante la iglesia se va a oponer porque la iglesia dice que se está enseñando unos principios educativos que van en contravía de la religión católica lo cual no es cierto que es lo que ocurre que el Estado dice que la educación religiosa no es obligatoria en la escuela lo que está diciendo es que los padres de familia pueden si están de acuerdo en pedir que se imparta educación religiosa en la escuela pero es una formación religiosa que es responsabilidad de los padres de familia y de los sacerdotes pero no es una obligación del Estado entonces viene toda una propuesta de educación mucho más incluso atada a la visión católica que la misma propuesta colonial que no educaba a nadie ¿no? El Estado propicia la libertad religiosa que es lo que dice la Constitución de 1863 se va a convertir entonces la educación religiosa frente a la educación laica y en el caballito de batalla que van a tomar los conservadores y la iglesia para lanzarse a la guerra y se da la guerra de 1876 que tiene un fuerte manto religioso entonces lo que nosotros tenemos en Colombia en el siglo XIX finales del siglo XIX y todo el siglo XX es esa propuesta una propuesta absolutamente conservadora en donde siempre está una religión en la escuela no la religión no las ideas sino la religión católica apostólica romana y que busca acabar con la educación laica los conservadores van a estar derrotados en 1877 y va a haber un gobierno el de Julián Trujillo a partir de 1878 que a pesar de haber ganado la guerra va a tratar de establecer unas mejores relaciones con los conservadores y va digamos aliviar un poco la radicalidad de la educación pública y eso yo creo que de verdad ató o limitó la posibilidad de crear mentes colombianos con más pensamiento crítico porque una visión o una formación absolutamente conservadora en el sentido de los saberes tradicionales la religión tradicional y una sola religión atando la mente atando el comportamiento limita pero hay un elemento enjurrizado que hay que rescatar él es el superintendente de educación pública del Cauca por lo tanto él va a ser el encargado de desarrollar la educación laica y pública en el estado soberano del Cauca la oposición de la iglesia católica es muy fuerte va a prohibir que los católicos vayan a las escuelas va a organizar los padres de familia en juntas para hacer cerrar las escuelas públicas y por supuesto los conservadores y la iglesia católica van a crear un clima de oposición tan fuerte que va a llevar a una guerra civil que es la de 1876 a Jorge Isaac que le tocó moverse en una sociedad convulsionada envuelta en guerras y todas las mujeres que están al lado de él las primas que están al lado de él las tías y su mamá están viviendo la política desde la familia sufriendo las penurias económicas sufriendo la persecución que le hacen a sus hijos o esposos en este periodo del 75 al 77 Jorge Isaac va a desarrollar educación para mujeres educación nocturna para los que están trabajando es el primer proyecto de educación pública nocturna va a desarrollar la educación laica va a hacer todos los esfuerzos y ese es su gran aporte a la sociedad caucana en general esa educación pública laica va a hacer que las personas se capaciten no solamente con una educación general sino con una educación que los haga hábiles para el empleo para desarrollar cualquier tipo de labor que sea productiva y ese es el gran aporte de Jorge Isaac a la educación cada persona tiene una faceta positiva y puede tener otras que son negativas eso es normal no le puede seguir perfección a nadie pero me interesa más tanto en ese personaje como en otros destacar el aporte cultural el rescate que hace de la tradición vallocaucana entonces uno se siente orgulloso en el país o cuando va a otro país donde conocen a Isaac entiendo que allá en Israel un museo de los que allá ya no recuerdo hay un busto en el reconocimiento de Jorge Isaac es un reconocimiento y por el aporte pero no tanto por él sino el impacto de su obra es una obra muy hermosa y como que lo atrapa uno la descripción del paisaje fue Jorge Isaac quien describe quien descubrió las minas del Cerrejón en la Guajira sí en la Guajira y fueron explotadas esas minas 100 años después de que Jorge Isaac las descubra la obra tuvo un gran éxito esta novela fue supremamente exitosa en su momento y tuvo la fortuna de volverse internacional ¿cierto? pero esa fortuna no le llega a Jorge Isaac con el éxito de esta novela uno pensaría que él pudo calmar las afugias económicas de su familia pero nunca fue así nunca fue así porque para el siglo XIX esto que hoy día llamamos derechos de autor no existía y la plata digamos la recibía era la editoria los editores entonces Jorge Isaac hizo varias correcciones a su obra para editoriales en algunas le cambiaba la dedicatoria en algunas cambiaba el comienzo de la entrada a la novela y eso también nos va mostrando que es como se sentía y como todavía iba modificando la obra de acuerdo a lo que iba sintiendo aunque la vida de Jorge Ricardo Isaac Ferrer y su familia se puede ver como una novela dramática con sucesos románticos hay líneas poéticas y personajes antagónicos que nos enseñan que a pesar de todo el camino que los Isaac Ferrer tuvieron que recorrer la bendición y el favor del eterno se puede ver aún hasta el día de hoy ya que muchas familias personajes organizaciones editoriales que aún comercian sus obras los locales dentro y fuera de la hacienda se siguen beneficiando de sus huellas de su historia y de sus ideales y en este momento me pregunto cuál será nuestro próximo personaje nuestra próxima historia que el bendito nos permitirá conocer y aprender de ella de su historia y de su historia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.